Se está acercando al señor. Ahí, a veces, muchos no han desreparado en el detalle de la política. Ustedes saben que, bueno, todo el mundo sabe que la votación del PRM en su primaria fueron históricas. Ningún otro partido ha tenido una primaria así tan concurrida. Y que eso quiere decir que ya tiene un millón de votos, más de un millón de votos seguros. Que los otros deben mostrar también su fuerza en eso. El caso es que a Manuel Jiménez se lo llevaron de cuenta. Todavía Manuel Jiménez no sabe por qué perdió. O él sabe si hace el loco. Pero me llame a mí, que yo le voy a decir a Manuel Jiménez, por qué le dieron esa paliza tan grande. Que fue igual a lo que pasó con Margarita. ¿Recuerdas a Margarita? Margarita era la número uno, era la preferida en todas las encuestas de vida y por haber. Abel quedaba en tercer lugar en todas las encuestas de vida y por haber. ¿Y quién ganó? Abel. Abel. ¿Y Margarita quedó en cuarto lugar? Sí. Igual que Manuel, que estaba puntero en todas las encuestas. Sí. ¿Ven la similitud? Sí. Eso era política. ¿Me entiendes cómo es? Y al final, se quiere decir como que los dirigentes actuaron para que él perdiera. Eso no es verdad. Cuando usted va a ganar, no vale que se metan dirigentes, porque los dirigentes no votan. Es la gente que vota. Así es. ¿Me entiendes? Es que ya no querían que él siguiera ahí. Y debo decirle que mucho duró la amnistía internacional en hablar de los derechos humanos para Haití. Ahora que va una fuerza pacificadora para Haití, la amnistía internacional sabe que Haití existe. Y van a decir que se respeten los derechos humanos. Nadie sabe cómo es que la amnistía quiere que se respeten los derechos humanos. Porque esa amnistía internacional, que es una organización ONG que tiene su sede en Londres. ¿Ustedes saben cuánto le ingresa a esa amnistía internacional? ¿Cuánto le ingresa? ¿Cuánto le ingresa? Vale 300 millones de euros. ¿Cuánto le ingresa? A esa amnistía. Por eso que ustedes ven que ya viven hablando. ¿Tienen razón? Para que le siga entrando tienen que seguir hablando. Entonces lo voy a decir a ustedes. Pueden pensar en la foto de la guerrilla, de la pandilla. ¿Cómo quiere amnistía internacional? Que eso, policía de Kenia, entrenado. Porque Kenia sí sabe lo que son guerrilla y contraguerrilla. Kenia sí sabe lo que son conflictos internos. Porque ha tenido el territorio desmembrado varias veces, ahora que está unificado. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo quiere amnistía internacional? Por ejemplo, ahí fue usted la foto. Que los policías de Kenia vayan donde es esto y les digan, entréguenme las armas y vamos para el cuartel. ¿Eh? Ellos vienen desarmados, jefe. ¿Eh? Vienen desarmados. O ellos van a llamar a los policías, miren, aquí están las armas, llévanme preso. Es que pacífico. Ahí va a haber, Dios no los quiera que no, pero siempre va a haber intercambio de disparos. Es lo que van a morir, algunos. Perderán la vida, lamentablemente. Además, barbecue. ¿Quién es barbecue? El jefe. ¿El jefe? Sí. ¿Pero quién es barbecue? Sí. Hay que poner pan de caña, ¿sabes? Yo estoy hablando de una vaina seria, me viene aquí con barbecue. ¿Qué es una vaina de cepollo y pendejadas de esa, vulgar? ¿Qué es el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe? El jefe, el jefe, el jefe de la vecina. Pedro, qué es lo que quiero decir es, Cometo, que Agnitía Internacional ahora sabe que Haití existe. Yo no recuerdo haberlo oído hablando de derechos humanos en Haití. ¿Ustedes saben por cuándo es que se habla de derechos humanos? Cuando son los gobiernos que se exceden en el trato a los ciudadanos. Pero si es un ciudadano que mata a gente y hace una debacle, mata y mata. Como son las pandillas, ahí no hablan de derechos humanos. A eso no corresponde a derechos humanos. Si no, una pandilla es matándose una con otra. Pero Agnitía Internacional, que busque las cifras de la gente que ha matado a esa gente. Ahí pregunte a ver si la ha apoyado o si le ha hecho dado. ¿No la ha apoyado? Para que ustedes vean lo que es Agnitía Internacional. Bien, vamos a hacer una pausa, a ver. Hoy tenemos a la licenciada Perla Hebreo. ¿Qué buena? Mi comadre. ¿Tu comadre? Sí, mi comadre. ¿Y cuándo, compadre? Hace poco, gente. No seas hablador. Perla Hebreo, lo que ustedes saben, la que más sabe de migración. De asuntos migratorios. Volvemos en breve. La febre. Supomma. ¡Gracias!